El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones, para que, dedicado a tu servicio, busquemos siempre lo único necesario y practiquemos las obras de caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio, en aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo, El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero sólo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de tu propiedad, como Él te lo ha prometido, pero sólo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Te alabaré con sincero corazón. Cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Y yo crezco que la voluntad del Señor. Honor y gloria, honor y gloria. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación Honor y gloria, honor y gloria, gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes que se dijo Amarad a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Han el bien a los que los odian Y rueguen por los que les persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre celestial es perfecto Palabra del Señor Queridos hermanos Jesús continúa con la perfección y el cumplimiento de la ley Aunque estas palabras no estaban escritas Sin embargo Habían penetrado en la conciencia del pueblo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Y por eso Jesús dice con autoridad Yo en cambio les digo Porque Él ha venido a A transformar las costumbres Los hábitos Y Él quiere que Haya una mejor convivencia Entre sus hijos Y precisamente Nos presenta San Mateo El modelo De nuestro Padre Dios Como es Él Hace salir El sol para los buenos Y los malos Y manda también la lluvia Para los justos y los injustos No es que Jesús Escoge A un grupo exclusivo Para que salga el sol Para que venga la lluvia O podamos respirar El aire Todos somos hijos de Dios Enfermos Y sanos Pecadores Y justos diríamos Y eso no tenemos que olvidarnos Tiene que estar siempre presente Porque Tenemos que trastocar Nuestras formas de vivir Y Jesús Y Jesús nos dice Y en cambio Les señalo Les exhorto Les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien A los que los odian Y rueguen Por los que les persiguen Y calumnian Para que sean hijos De su Padre celestial Realmente No sé si nos pone Jesús Algo difícil Amar a los enemigos Todos tenemos enemigos Algunos que Nos han declarado Con más fuerza Otros menos Pero siempre Tenemos alguien Que es una zancadilla En nuestro caminar Es como una piedrita De tropiezo Como digo A veces enemistades Más fuertes Y otras menos Pero siempre Las tenemos ¿No? O hay gente Que Que nos odia Que nos persigue Que siempre Está detrás De nosotros Ya sea Con sus envidias Y se lo nota Nos cuidan Como se dice ¿No? Para hablar mal Para comentar ¿No? Nos persiguen Nos calumnian A veces Dicen cosas Que no son verdad Y Y nos duele Profundamente ¿No? Y decimos ¿Dónde esta persona Saca estas cosas? ¿Cómo se le ocurre Decir ¿No? Esto que Que no es verdad Que es una falacia Pero Esa es la La realidad En la vida A veces familiar En la vida Comunitaria También en la vida De la sociedad ¿No? Y en la iglesia ¿No? Notamos Esos contrastes A veces Quisiéramos Un ambiente Mejor Entre compañeros De la oficina También No se llevan Son como Adversarios Siempre en conflictos Con indirectas De tal manera Que ¿Cómo amar? ¿No? Y Jesús Nos pide En este día ¿No? Amen A sus enemigos A los que les hacen El mal Y esto es Una lucha Contracorriente Para que nunca Nos justifiquemos Y digamos Es que no puedo Jesús Nos ha enseñado A perdonar A reconciliar A disculpar ¿No? Una palabra Más comprensiva Para nosotros En el madero De la cruz Cuando todo el mundo Le escupía Se burlaban De él Allí En su presencia Mientras él Agonizaba ¿No? Cuantos Improperios Le lanzaron En ese momento ¿No? Y solo tuvo Unas palabras ¿No? Padre Perdónales Porque no saben Lo que dicen Porque no saben Lo que hacen Siempre Nuestro Padre Dios Perdonando Y el mérito Justamente está Y nos señala Jesús Hoy Hacer Lo contrario A lo que solemos Realizar Nosotros ¿No? Llevarnos bien Con nuestros amigos Con los que nos caen bien ¿No? Dar la mano Saludar En fin Estar atentos ¿No? Hasta ofrecerles Regalos ¿No? Pero dice Jesús Esto También lo hacen Los Los cobradores De impuestos Lo hacen Los paganos La gente Que no es creyente ¿No? Y finalmente Pues Nos señalan ¿No? Esto es la meta Porque hay un camino La meta es Sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto O sea Sean santos Vivan la santidad Vamos a pedirle Al Señor Para que Nos dé la alegría De tomar Esa decisión Valiente De poder amar A nuestros enemigos Y que si es que En la mente Nos viene esa idea De que alguien Es mi enemigo Que se borre De nuestra cabeza Y de nuestro corazón Porque a veces No es verdad ¿No? Y si en caso Es verdad Que amemos Que perdonemos Este es el camino Para vivir La santidad Que quiere Nuestro Señor Que así sea Ofrezcamos Al Señor Aquí vino Nuestro amor Recibe Señor Nuestros dones Recibe Señor La oración Recordando A tu hijo En el monte En su muerte Y resurrección Ofrezcamos Al Señor Pan y vino Nuestro amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor Que la celebración De los sagrados Misterios Nos renueve Y nos haga dignos De participar De su gracia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con nuestras Privaciones voluntarias Nos enseñas A reconocer Y agradecer Tus dones A dominar Nuestro afán De suficiencia Y a repartir Nuestros bienes Con los necesitados Imitando así Tu generosidad Por eso Los ángeles Y arcángeles Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Canta La creación Canta Sin cesar Oh Sana El Señor Canta Sin cesar Bendito Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Asobispo Marcos, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Ese es el Cordero de Dios, el que nos quita los pecados del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amar es amar, es amar Lo importante es amar, es amar de verdad Amar es sonreír al otro con amor Amar es perdonar como perdona Dios Porque si no sonrío ni doy mi perdón De nada me sirve decir que tengo amor Porque si no sonrío ni doy mi perdón De nada me sirve decir que tengo amor Lo importante es amar, es amar, es amar Lo importante es amar, es amar de verdad Lo importante es amar, es amar, es amar Lo importante es amar, es amar de verdad Amar es disculpar al otro de su error Amar es tolerar al que no es como yo Porque si no disculpo ni doy comprensión De nada me sirve decir que tengo amor Porque si no disculpo ni doy comprensión De nada me sirve decir que tengo amor Lo importante es amar, es amar, es amar, es amar Lo importante es amar, es amar de verdad Lo importante es amar, es amar, es amar Lo importante es amar, es amar de verdad Amar es compartir cuanto me dio el Señor Amar es consolar al que tiene dolor Porque si no comparto ni sufro el dolor De nada me sirve decir que tengo amor Porque si no comparto ni sufro el dolor De nada me sirve decir que tengo amor Lo importante es amar, es amar, es amar Lo importante es amar, es amar de verdad Lo importante es amar, es amar, es amar Lo importante es amar, es amar de verdad Oremos Que la anhelada bendición nos acompañe Señor Con tu favor constante A quienes has alimentado con los divinos misterios Y a quienes iluminaste con tu palabra Acompáñalos con el consuelo de tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre La alegría del Señor sea su fortaleza Pueden ir en paz Buenos días palomas Paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador Y a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Eres madre del creador Y a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Niña linda Niña santa Tu dulce nombre alabar Porque sois tan sacrosanta Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura sencilla y sin mancha Te busco recibe mi alma Buenos días paloma blanca Reluciente como el alba Pura sencilla y sin mancha Pura sencilla y sin mancha Te busco recibe mi alma Buenos días paloma blanca Buenos días paloma blanca Donde pedal Y a la vez paloma blanca Las geas conocidas Enазд 요cas